Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus y bienvenidos todos aquellos que tengáis un móvil Samsung, ¿por qué? porque vamos a ver una de las características que más me han llamado la atención desde hace muchísimo tiempo vamos a hablar de Samsung Good Lock, un desarrollo de la propia Samsung que va a ayudarte a personalizar tu móvil a niveles extremos Venga pues arrancamos y comenzamos hablando de este Samsung Good Lock, como digo es un desarrollo de la propia Samsung esto lo han desarrollado un equipo de desarrolladores en Corea y es un método, un mecanismo, diferentes añadidos que puedes hacer a tu Samsung para personalizarlo, ¿en qué? pues en esas partes del sistema que normalmente no se pueden personalizar como la multitarea, como el panel de ajustes rápidos, como las esquinas redondeadas de Samsung en fin, tienes un montón de opciones y es algo que de verdad me ha sorprendido, ¿por qué? porque yo no me esperaba que Samsung, la verdad, soy sincero, no me esperaba que Samsung tuviera un desarrollo de este tipo porque Samsung suele ser una compañía más cerrada en ese sentido, ¿no? lo pongo entre comillas ya vimos que por ejemplo en un S9 no se puede desactivar Bixby del todo, en un Note 9 sí se puede en fin, que por cierto, os recomiendo que vayáis, si no lo habéis visto todavía, al vídeo de activa el modo bestia del S9 que os dejaré una tarjetita por aquí y también al vídeo de los trucos del Note 9 y el S9 que están súper interesantes y oye, si no lo has visto, pues ahí seguro que descubres cosas súper chulas entonces, venga, vamos a empezar, ¿qué es esto del Samsung Good Lock? bueno, básicamente es un conjunto de aplicaciones de APKs, si no sabes lo que es un APK igual tienes que salir del vídeo, buscarlo en Google y volver, ¿vale? es un conjunto de APKs que nos sirven para modificar el sistema entonces aquí debajo de la descripción vais a tener un enlace, bueno, más bien dos un enlace de descarga primero a las APKs, que es un archivo que está comprimido, ¿vale? entonces vais allí, lo descargáis en vuestro móvil y listo y luego debajo otro archivo, otra aplicación más bien, que esa sí se puede descargar desde el Play Store que también va a ser necesaria bien, entonces este conjunto de APKs, de aplicaciones de Samsung cada una, digamos, que afecta a una determinada parte del sistema entonces vamos a empezar explicando un poquito qué podéis hacer con esto y luego os explico cómo hay que hacerlo, ¿no? pues si lo ves y no te interesa, pues igual no te interesa que te explique cómo se hace, ¿no? entonces bien, vamos a empezar por la primera que se llama Edge Touch esto es un APK que nos permite modificar lo que son los bordes ya sabéis que las pantallas de Samsung normalmente tienen una ligera curvatura sobre todo hablamos en gama alta, ¿vale? pues esa curvatura ya sabéis que tiene una serie de funciones que son los paneles Edge, ¿vale? que puedes ir deslizando con el dedo, etcétera, etcétera bien, con esta función lo que nos permite es modificar cuál es el área en el que nosotros vamos a tocar para que se active esa función porque a mí personalmente, a mí me pasa como viene por defecto, pues no hay manera, ¿vale? se me pulsa cuando no quiero, en fin, es un poco lío de esta manera lo podéis personalizar de manera muy sencilla la siguiente se llama Routine y es muy, muy interesante ¿por qué? porque este es el Tasker de Samsung los que seáis más antiguos del canal ya sabéis por qué me estoy riendo pero ahí lo dejo porque los nuevos no se han enterado de estas cosas así que ahí lo dejo, ahí lo dejo el Tasker de Samsung, en fin ¿qué es un Tasker? bueno, básicamente con esta aplicación lo que te va a permitir es establecer rutinas para tu teléfono ¿cómo qué? pues por ejemplo, llego a casa y quiero que se active el Wi-Fi que se ponga en modo silencio que se active el Bluetooth, que salga el Spotify para reproducir la canción que más me gusta que se me configure la alarma a las 6 de la mañana en fin, todo eso únicamente basado, por ejemplo, en tu ubicación según donde estás o puedes hacer, cuando entras al coche, pues otra rutina en fin, las posibilidades son infinitas y esta aplicación te va a permitir hacerlo de manera muy sencilla me ha parecido que la interfaz estaba muy, muy currada o sea, me ha gustado como se hace y creo que es bastante recomendable para cosas básicas yo al final, en este tipo de cosas no me complicaría una vida y media pero sí que para algún detallito, alguna cosita dices, oye, pues súper útil cuando conecto los auriculares al móvil pues que se abra la aplicación de Spotify por ejemplo, son cositas pequeñas pero que están bien hay muchas, evidentemente, que ya se podían hacer sin esta aplicación pero hay otras que evidentemente vas a necesitarlo otra de las APKs que te incluye se llama Edge Lightning y esto básicamente es muy sencillito porque básicamente lo que hace es añadirte determinados efectos a lo que son las notificaciones de la pantalla Edge ya sabéis que estas curvas que tienen las pantallas de Samsung pues bueno, se pueden iluminar cuando recibimos una notificación entonces esto lo que va a hacer es añadir más efectos bastante sencillo, no tiene mucha historia pero bueno, que lo sepáis y luego vais a ver una APK que se llama Good Lock o sea, como si fuera el resumen de todas bueno, este APK no funciona o sea, no sirve para nada simplemente entiendo que es que recopila todas las demás pero no os preocupéis que no tiene una función específica por lo menos que vaya a afectar de alguna manera la personalización de vuestro teléfono y una de las siguientes que vais a ver se llama Task Changer esta es básicamente para cambiar la multitarea que a mi parece súper interesante porque a mi personalmente la multitarea de Samsung es una de las cosas que menos me gusta con esto, simplemente al instalarlo ya no tenéis ni que tocar nada pero simplemente al instalarlo vais a tener ya aplicada esta nueva interfaz que es un carrusel que se parece muchísimo más a Android 9.0 es decir, que está en posición horizontal se ve un poquito más clarito todo tiene alguna animación distinta me parece bastante mejor tengo que decirlo así a bote pronto me parece que está muy muy bien y luego te permite la posibilidad de cambiarle por ejemplo pues si quieres que sea en círculo que tenga diferentes efectos bueno, en fin eso ya lo personalizáis vosotros como queráis pero desde luego a mi me parece que le da un toque chulísimo y es de esas cositas que te alegra el día cuando lo coges vea, pues nos quedan tres hay dos de ellas que son súper interesantes una es la siguiente que se llama Lock Star esta básicamente es para cambiar modificar, personalizar la pantalla de bloqueo de nuestro Samsung está muy bien porque nos permite no solo elegir en qué posición quieres poner el reloj si lo quieres quitar a lo mejor si quieres añadir diferentes accesos directos no solo imaginaos el teléfono y la cámara sino a lo mejor quieres tener ahí Whatsapp, Instagram, Twitter Google Keep yo que sé puedes añadirte me parece que son hasta seis accesos directos los que puedes añadir a esta nueva pantalla de bloqueo y luego configurar pues en qué posición salen las notificaciones en fin nos da un paso más allá a lo que es la personalización de la pantalla de bloqueo lo cual me parece una maravilla sinceramente también en este nivel tenemos Quick Start que es básicamente lo mismo que el Lock Start es decir personalizar de ese tipo pero para el panel de ajustes rápidos y notificaciones es decir nosotros bajamos la persianita de nuestro Samsung y ahí vamos a poder personalizar el color si queremos unos colores u otros si queremos ya que sé es que se puede personalizar de todo al final hay un montón de historias para cambiar el tamaño el color el tipo de notificaciones bueno en fin es que es infinito la verdad podéis hacer vuestros propios diseños vienen algunos ya que están bueno predefinidos por si te interesan pero que están súper bien y por último vamos a terminar con el último APK que viene que se llama One Hand Operation Plus vale como topes de cama plus bueno pues esta lo que hace es básicamente es una versión mejorada del sistema para usar con una mano que tiene Samsung vale esto bueno es complicado esta parte no os la recomiendo no sé que vaya a ser súper básico para vosotros pero básicamente te añade como dos sensores a cada lado de la pantalla y tú haciendo un gesto de uno al otro vas a activar este modo a una mano para usarlo con una sola mano y poder hacer de forma más fácil luego lo que es la apariencia pues bueno vas a tener los botones virtuales digamos de atrás adelante botón home lo vas a tener al alcance del pulgar vas a poder modificar también el tamaño la apariencia de esta historia pero bueno tampoco tiene mucho más y ahora sí si te ha gustado esto vamos a ver cómo se hace vale el proceso es muy sencillo es verdad que no es yo que sé sumar uno más uno vale pero tampoco hay que hacer aquí una operación matemática increíble vale es bastante simple lo que tenéis que hacer como digo es ir aquí abajo a la descripción vais a tener el primer enlace descargáis el archivo que es un punto zip vale está comprimido lo descomprimís directamente desde tu teléfono te va a permitir descomprimir vale el gestor de archivos de Samsung tiene una opción que pone descomprimir le das a descomprimir y vas instalando uno por uno todos los APKs que hemos hablado vale o sea coges el de rutinas pum le das instalar coges el de tal le das instalar vale siempre evidentemente habilitando los permisos necesarios que te pida el teléfono vale esto sin más bien una vez tengas todos los APKs instalados vas a aquí abajo a la descripción que vas a tener un enlace al Play Store para una aplicación que se llama Quick Shortcut Maker vale que es una aplicación que básicamente nos permite hacer un atajo un acceso directo a cualquiera de las actividades que tenga tu teléfono actividades barra aplicaciones es decir hay mil cosas esa aplicación es muy potente que ya de paso pues ahí te la llevas de gratis o sea que si la quieres usar yo desde luego te la recomiendo porque yo no la conocía y a raíz de esto la verdad que me ha encantado y es una aplicación que me voy a quedar por mucho tiempo bien una vez tengas eso los APKs instalados y la aplicación Quick Shortcut Maker vale vas a abrir la aplicación esta vale el Quick Shortcut este Maker que vaya nombre largo tiene bueno la abres vale y vas a buscar porque te va a salir toda la lista de actividades y aplicaciones que tiene en tu teléfono vas a buscar los APKs que hemos instalado y vas a pulsar encima vale si pulsas encima si te aparecen tres actividades dentro del mismo APK pues selecciona la primera vale en la primera le das y luego vas a ver una parte que va a poner pruebe vale o probar o try si lo tienes en inglés pruebe tu le das y ya te va a abrir digamos las opciones de configuración de ese APK donde vas a poder modificar todo lo que hemos hablado en la pantalla de bloqueo en las aplicaciones recientes absolutamente todo deciros super importante que este Samsung Good Lock 2018 porque ha habido versiones anteriores funciona en Samsung por lo menos que tengan Android 8.0 Oreo vale yo que yo sepa ciencia cierta desde el S7 en adelante si tienes un Samsung con Oreo que no es un S7 y es más antiguo pues pruébalo pruébalo vale pero no te sé decir si te va a funcionar o te funcionan algunas cosas otras no en fin nada más fácil que probarlo bueno hasta aquí el vídeo de hoy larguito pero súper entretenido la verdad a mi me ha parecido muy interesante este Samsung Good Lock me gusta muchísimo que Samsung haya decidido por hacer esto aunque sea ahí en paralelo a la versión original y nada si te ha gustado pues me encantaría que dejaras un me gusta me encantaría que te suscribieras al canal para no perderte vídeos como este y por supuesto déjame en comentarios todas las dudas sugerencias cosas si te gusta si no si lo vas a probar y nos vemos el próximo día con mucho más que vaya bien chao ¡Suscríbete al canal!